En el resguardo indígena de Puerto Sábalo, Los Monos, ubicado a orillas del río Caquetá, durante décadas se ha realizado la extracción de oro artesanal utilizando mercurio para amalgamar el oro. En noviembre de 2018 se realizó la toma de 27 muestras de sedimento y 9 de suelo de bosque en tres localidades, Cuemaní, Isla Danta y Estrechos. A estas muestras se les midió la concentración de mercurio total y se les realizó la secuenciación masiva de la comunidad bacteriana por Illumina Maicic. Los análisis mostraron que la comunidad bacteriana varía según las concentraciones de mercurio. En la figura 2 se observa cómo la riqueza disminuye a medida que aumenta la concentración de mercurio. Además, en la figura 3 se observa cómo la composición de la comunidad bacteriana se divide en tres grupos según la textura de las concentraciones de mercurio. Grupo 1 con muestras arenosas y concentraciones bajas de mercurio, grupo 2 con muestras limoarcillosas y concentraciones medias de mercurio y grupo 3 con muestras francas y concentraciones altas de mercurio. Esto quiere decir que la textura del suelo y la concentración de mercurio produce cambios en la comunidad bacteriana. También, en la figura 5, los patrones de beta-diversidad varían entre grupos, destacando que para el grupo 3 aumenta la abundancia de las clases alfa-proteobacteria, acidobacteria, tenodobacteria y actinobacteria. Debido a la problemática explicada anteriormente, ya que esta situación se repite en diferentes lugares de la Amazonía colombiana, surge la pregunta, ¿qué alternativas existen para remediar estos suelos contaminados con mercurio? Una de las alternativas propuestas es la coaplicación de biochar, es decir, biocarbono, y microorganismos reductores de mercurio. Los biochar son generados a partir de la pirólisis, descomposición química de la materia orgánica por altas temperaturas, para que el material orgánico actúe como superficie de absorción para inmovilizar y reducir la biodisponibilidad de los metales, mejorar la estructura y fertilidad de los suelos. Por otro lado, la bioaumentación con microorganismos que lleven a cabo la reducción enzimática del mercurio representan un gran potencial para la remediación, debido a que el mercurio elemental generado es volátil y menos tóxico. Proponemos evaluar en microcosmos la aplicación de biochar de yuca biofuncionalizado con consorcios microbianos conformados a partir de la colección de bacterias resistentes a mercurio del Instituto Sinchi, con el fin de disminuir la biodisponibilidad y la biotoxicidad del mercurio en suelos amazónicos. En conclusión, el mercurio se acumula y permanece en tipos de suelo con mayor concentración de materia orgánica y está afectando la riqueza y diversidad de microorganismos. Se propone inmovilizar el mercurio en un biochar biofuncionalizado con consorcios microbianos para reducir su biotoxicidad y mejorar la fertilidad de los suelos. Gracias por ver el video.